lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 8 de septiembre libro de jeremías capítulo 50 profecía sobre babilonia palabra que habló jehová contra babilonia contra la tierra de los caldeos por medio del profeta jeremías anunciad en las naciones y haced saber levantada también bandera publicad y no encubráis decid tomada es babilonia bel es confundido desecho esmerodac destruidas son sus esculturas quebrados son sus ídolos porque subió contra ella una nación del norte la cual pondrá su tierra en asolamiento y no habrá ni hombre ni animal que en ella more huyeron y se fueron en aquellos días y en aquel tiempo dice jehová vendrán los hijos de israel ellos y los hijos de judá juntamente e irán andando y llorando y buscarán a jehová su dios preguntarán por el camino de sión hacia dónde volverán sus rostros diciendo venid y juntémonos a jehová compacto eterno que jamás se ponga en olvido ovejas perdidas fueron mi pueblo sus pastores las hicieron errar por los montes las descarrilaron anduvieron de monte encollado y se olvidaron de sus rediles todos los que los hallaban los devoraban y decían sus enemigos no pecaremos porque ellos pecaron contra jehová morada de justicia contra jehová esperanza de sus padres huid en medio de babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño porque yo levanto y hago subir contra babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte desde allí se prepararán contra ella y será tomada sus flechas son como de valiente diestro que no volverá vacío y caldea será para botín todos los que la saquearán se saciarán dice jehová porque os alegrasteis porque os gozasteis destruyendo mi heredad porque os llenasteis como novillas sobre la hierba y relinchasteis como caballos vuestra madre se avergonzó mucho se afrentó la que os dio a luz y aquí será la última de las naciones desierto sequedal y páramo por la ira de jehová no será habitada sino será asolada toda ella todo hombre que pasare por babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades poneos en orden contra babilonia alrededor todos los que entesáis arco tirad contra ella no escatiméis las aetas porque pecó contra jehová gritad contra ella en derredor se rindió han caído sus cimientos derribados son sus muros porque es venganza de jehová tomad venganza de ella haced con ella como ella hizo destruid en babilonia al que siembra y al que mete os en tiempo de la ciega delante de la espada destructora cada uno volverá el rostro hacia su pueblo cada uno irá hacia su tierra rebaño de escarriado es israel leones lo dispersaron el rey de asiria lo devoró primero nabucodonosor rey de babilonia lo deshueso después por tanto así adyó jehová de los ejércitos dios de israel yo castigo al rey de babilonia y a su tierra como castigue al rey de asiria y volveré a traer a israel a su morada y pasará en el carmelo y en bazán y en el monte de fraín y en galahad se saciará su alma en aquellos días y en aquel tiempo dice jehová la maldad de israel será buscada y no aparecerá y los pecados de judá y no se hallarán porque perdonaré a los que yo hubiere dejado sube contra la tierra de merataim contra ella y contra los moradores de pecoz destruye y mata en pos de ellos dice jehová y haz conforme a todo lo que yo te he mandado estruendo de guerra en la tierra y quebrantamiento grande cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra cómo se convirtió babilonia en desoración entre las naciones te puse lazos y fuiste tomada o babilonia y tú no lo supiste fuiste hallada y aún presa porque provocaste a jehová abrió jehová a su tesoro y sacó los instrumentos de su furor porque esta es obra de jehová dios de los ejércitos en la tierra de los caldeos venid contra ella desde el extremo de la tierra abrir sus almacenes convertidla en montón de ruinas y destruidla que no le quede nada matada a todos sus novillos que vayan al matadero hay de ellos pues ha venido su día el tiempo de su castigo vos de los que huyen y escapan de la tierra de babilonia para dar en sí unas nuevas de la retribución de jehová nuestro dios de la venganza de su templo a sed juntar contra babilonia flecheros a todos los que entesan arco acampad contra ella alrededor no escape de ella ninguno pagadle según su obra conforme a todo lo que ella hizo ha sed con ella porque contra jehová se ensoberveció contra el santo de israel por tanto sus jóvenes caerán en sus plazas y todos sus hombres de guerra serán destruidos en aquel día dice jehová y aquí yo estoy contra ti o soberbio dice el señor jehová de los ejércitos porque tu día ha venido el tiempo en que te castigaré y el soberbio tropezará y caerá y no tendrá quien lo levante y encenderé fuego en sus ciudades y quemaré todos sus alrededores así ha dicho jehová de los ejércitos oprimidos fueron los hijos de israel y los hijos de judá juntamente y todos los que los tomaron cautivo los retuvieron no los quisieron soltar el redentor de ellos es el fuerte jehová de los ejércitos es su nombre de cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de babilonia espada contra los caldeos dice jehová y contra los moradores de babilonia contra sus príncipes y contra sus sabios espada contra los adivinos y se entontecerán espada contra sus valientes y serán quebrantados espada contra sus caballos contra sus carros y contra todo el pueblo que está en medio de ella y serán como mujeres espada contra sus tesoros y serán saqueados se quedará sobre sus aguas y se secarán porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes por tanto allí morarán fieras del desierto y chacales morarán también en ella polluelos de avestruz nunca será más poblada ni se habitará por generaciones y generaciones como en la destrucción que hizo dios de sodomo y de gomorra y de sus ciudades vecinas dice jehová así no morará allí hombre ni hijo de hombre la habitará y aquí viene un pueblo del norte y una nación grande y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra arco y lanza manejarán serán crueles y no tendrán compasión su voz rugirá como el mar y montarán sobre caballos se prepararán contra ti como hombres a la pelea o hija de babilonia oyó la noticia el rey de babilonia y sus manos se debilitaron angustia le tomó dolor como de mujer de parto y aquí que como león subirá de la espesura del jordán a la morada fortificada porque muy pronto le haré huir de ella y al que yo escoja la encargaré porque quién es semejante a mí y quién me emplazará o quién será que el pastor que podrá resistirme por tanto oíd la determinación que jehová ha acordado contra babilonia y los pensamientos que ha formado contra la tierra de los caldeos ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos al grito de la toma de babilonia la tierra tembló y el clamor se oyó entre las naciones jeremías capítulo 51 juicios de jehová contra babilonia así ha dicho jehová he aquí que yo levanto un viento destruidor contra babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí y enviaré a babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal diré al flechero que entesa su arco y al que se enorgullece de su coraza no perdonéis a sus jóvenes destruir todo su ejército y caerán muertos en la tierra de los caldeos y alanceados en sus calles porque israel y judano han enviudado de su dios jehová de los ejércitos aunque su tierra fue llena de pecado contra el santo de israel huid en medio de babilonia y librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad porque el tiempo es de venganza de jehová le dará su pago copa de oro fue babilonia en mano de jehová que embriagó a toda la tierra de su vino bebieron los pueblos se aturdieron por tanto las naciones en un momento cayó babilonia y se despedazó gemide sobre ella tomad bálsamo para su dolor quizás sane curamos a babilonia y no ha sanado dejadla y vámonos cada uno a su tierra porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes jehová sacó a luz nuestras justicias venid y contemos en sión la obra de jehová nuestro dios limpiado las aetas embrazado los escudos ha despertado jehová el espíritu de los reyes de media porque contra babilonia es su pensamiento para destruirla porque venganza es de jehová y venganza de su templo levantad banderas sobre los muros de babilonia reforzada la guardia pone de sentinelas dispone de celadas porque deliberó jehová y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de babilonia tú la que moras entre muchas aguas rigen tesoros ha venido tu fin la medida de tu codicia jehová de los ejércitos juró por sí mismo diciendo yo te llenaré de hombres como de langostas y levantarán contra ti gritería él es el que hizo la tierra con su poder el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia a su voz se producen tumultos de aguas en los cielos y hace subir las nubes de lo último de la tierra él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos todo hombre sea infautado y no tiene ciencia se avergüenza todo artífice de su escultura porque mentira es su ídolo no tiene espíritu vanidad son obra digna de burla en el tiempo del castigo perecerán no es como ellos la porción de jacob porque eres el formador de todo e israel es el cetro de su herencia jehová de los ejércitos es un hombre martillo me sois y armas de guerra y por medio de ti quebrantaré naciones y por medio de ti destruiré reinos por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben asimismo por tu medio quebrantaré hombres y mujeres y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes también quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas a jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti y pagaré a babilonia y a todos los moradores de caldea todo el mal que ellos hicieron en sión delante de vuestros ojos dice jehová y aquí yo estoy contra ti o monte destruidor dice jehová que destruiste toda la tierra y extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado y nadie tomara de ti piedra para esquina ni piedra para cimiento porque perpetuo asolamiento serás ha dicho jehová alzad bandera en la tierra tocad trompeta en las naciones preparad pueblos contra ella juntad contra ella los reinos de ararat de mini y de asquenas señalad contra ella capitán hacer de subir caballos como langostas erizadas preparad contra ella naciones los reyes de media sus capitanes y todos sus príncipes y todo territorio de su dominio temblará la tierra y se afligirá porque es confirmado contra babilonia todo el pensamiento de jehová para poner la tierra de babilonia en soledad para que no haya morador en ella los valientes de babilonia dejaron de pelear se encerraron en sus fortalezas les faltaron las fuerzas se volvieron como mujeres incendiadas están sus casas rotos sus arrojos correo se encontrará con correo mensajero se encontrará con mensajero para anunciar al rey de babilonia que su ciudad es tomada por todas partes los vados fueron tomados y los baluartes quemados a fuego y se consternaron los hombres de guerra porque así ha dicho jehová de los ejércitos dios de israel la hija de babilonia es como una era cuando está de trillar de aquí a poco le vendrá el tiempo de la ciega me deporó me desmenuzó un abocodonosor rey de babilonia y me dejó como vaso vacío me tragó como dragón llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera sobre babilonia caiga la violencia hecha a mí y a mi carne dirá la moradora de sión y mi sangre caiga sobre los moradores de caldea dirá jerusalén por tanto así ha dicho jehová he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza y secaré su mar y haré que su corriente quede seca y será babilonia montones de ruinas morada de chacales espanto y burla sin morador todos aún arrugirán como leones como cachorros de leones gruñirán en medio de su calor les pondré banquetes y haré que se embriaguen para que se alegren y duerman eterno sueño y no despierten dice jehová los haré traer como corderos al matadero como carneros y machos cabríos cómo fue apresada babilonia y fue tomada la que era alabada por toda la tierra cómo vino a ser babilonia objeto de espanto entre las naciones subió el mar sobre babilonia de la multitud de sus olas fue cubierta sus ciudades fueron asoladas la tierra seca y desierta tierra en que no morará nadie ni pasará por ella hijo de hombre y juzgaré a bel en babilonia y sacaré de su boca lo que se ha tragado y no vendrán más naciones a él y el muro de babilonia caerá salid en medio de ella pueblo mío y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de jehová y no desmaye vuestro corazón ni temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra en un año vendrá el rumor y después en otro año rumor y habrá violencia en la tierra dominador contra dominador por tanto que aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de babilonia y toda su tierra será avergonzada y todos sus muertos caerán en medio de ella los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantarán de gozo sobre babilonia porque del norte vendrán contra ella destruidores dice jehová por los muertos de israel caerá babilonia como por babilonia cayeron los muertos de toda la tierra los que escapasteis de la espada andad no os detengáis acordaos por muchos días de jehová y acordaos de jerusalén estamos avergonzados porque oímos la afrenta la confusión cubrió nuestros rostros porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa de jehová por tanto vienen días dice jehová en que yo destruiré sus ídolos y en toda su tierra gemirán los heridos aunque suba babilonia hasta el cielo y se fortifique en las alturas de mí vendrán a ella destruidores dice jehová hoy es el clamor de babilonia y el gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos porque jehová destruirá babilonia y quitará de ella la mucha jactancia y bramarán sus olas y como sonido de muchas aguas será la voz de ellos porque vino destruidor contra ella contra babilonia y sus valientes fueron apresados el arco de ellos fue quebrado porque jehová dios de retribuciones dará la paga y embriagaré a sus príncipes y a sus sabios a sus capitanes a sus nobles y a sus fuertes y dormirán sueño eterno y no despertarán dice el rey cuyo nombre es jehová de los ejércitos así he dicho jehová de los ejércitos el muro ancho de babilonia será derribado enteramente y sus altas puertas serán quemadas a fuego en vano trabajaron los pueblos y las naciones se cansaron sólo para el fuego palabra que envió el profeta jeremías a seráías hijo de nerías hijo de masías cuando iba con sedekías rey de judá a babilonia en el cuarto año de su reinado y era seráías el principal camarero escribió pues jeremías en un libro todo el mal que había de venir de sobre babilonia todas las palabras que están escritas contra babilonia y dijo jeremías a seráías cuando llegues a babilonia y veas y leas todas estas cosas dirás o jehová tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir hasta no quedar en el morador ni hombre ni animal sino que para siempre ha de ser asolado y cuando acabes de leer este libro le atarás una piedra y lo echarás en medio del éfrates y dirás así se hundirá babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella y serán rendidos hasta aquí son las palabras de jeremías jeremías capítulo 52 reinado de sedekías era sedekías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en jerusalén su madre se llamaba amutal hija de jeremías de libna e hizo lo malo ante los ojos de jehová conforme a todo lo que hizo joasín y a causa de la ira de jehová contra jerusalén y judá llegó a echarlos de su presencia y se rebeló sedekías contra el rey de babilonia caída de jerusalén aconteció por tanto a los nueve años de su reinado en el mes décimo a los diez días del mes que vino el abogodonosor rey de babilonia él y todo su ejército contra jerusalén y acamparon contra ella y de todas partes edificaron contra ella baluartes y estuvo sitiada la ciudad hasta el undécimo año del rey sedekías en el mes cuarto a los nueve días del mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey y se fueron por el camino de arabá estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor y el ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a sedekías en los llanos de jericó y lo abandonó todo su ejército entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de babilonia a ribla en tierra de amad donde pronunció sentencia contra él y degolló el rey de babilonia a los hijos de sedekías delante de sus ojos y también degolló en ribla a todos los príncipes de judá no obstante el rey de babilonia sólo le sacó los ojos a sedekías y le ató con grillos y lo hizo llevar a babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió cautividad de judá y en el mes quinto a los 10 días del mes que era el año 19 del reinado de nabucodonosor rey de babilonia vino a jerusalén nabuzaradán capitán de la guardia que solía estar delante del rey de babilonia y que quemó la casa de jehová y la casa del rey y todas las casas de jerusalén y destruyó con fuego todo edificio grande y todo el ejército de los caldeos que venían con el capitán de la guardia destruyó todos los muros en derredor de jerusalén e hizo transportar nabuzaradán capitán de la guardia a los pobres del pueblo y a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad a los desertores que se habían pasado al rey de babilonia y a todo el resto de la multitud del pueblo más de los pobres del país dejó nabuzaradán capitán de la guardia para viñadores y labradores y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de jehová y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de jehová y llevaron todo el bronce a babilonia se llevaron también los calderos las palas las despabiladeras los tazones las cucharas y todos los utensilios de bronce con que se ministraba y los incensarios tazones copas ollas candeleros escudillas y tazas lo de oro por oro y lo de plata por plata se llevó el capitán de la guardia las dos columnas un mar y los dos cebollos de bronce que estaban debajo de las basas que había hecho el rey salomón en la casa de jehová el peso del bronce de todo esto era incalculable en cuanto a las columnas la altura de cada columna era de 18 codos y un cordón de 12 codos la rodeaba y su espesor era de cuatro dedos y eran huecas y el capitel de bronce que había sobre ella era de una altura de cinco codos con una red y granadas alrededor del capitel todo de bronce y lo mismo era lo de la segunda columna con sus granadas había 96 granadas en cada hilera todas ellas eran ciento sobre la red alrededor tomó también el capitán de la guardia aceraías el principal sacerdote asofonías el segundo sacerdote y tres guardas del atrio y de la ciudad tomó a un oficial que era capitán de los hombres de guerra a siete hombres de los consejeros íntimos del rey que estaban en la ciudad y al principal secretario de la milicia que pasaba revista al pueblo de la tierra para la guerra y 60 hombres del pueblo que se hallaron dentro de la ciudad los tomó pues nabuzar adán capitán de la guardia y los llevó al rey de babilonia en ribla y el rey de babilonia los hirió y los mató en ribla en tierra de amat así judá fue transportada de su tierra este es el pueblo que nabucodonosor llevó cautivo en el año séptimo a tres mil veintitrés hombres de judá en el año 18 de nabucodonosor él llevó cautivas de jerusalén a 832 personas el año 23 de nabucodonosor nabuzar adán capitán de la guardia llevó cautivas a 745 personas de los hombres de judá todas las personas en total fueron 4.600 y sucedió que en el año 37 del cautiverio de joaquín rey de judá en el mes duodécimo a los 25 días del mes evil merodac rey de babilonia en el año primero de su reinado alzó la cabeza de joaquín rey de judá y lo sacó de la cárcel y habló con él amigablemente e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en babilonia le hizo mudar también los vestidos de prisionero y comía pan en la mesa del rey siempre todos los días de su vida y continuamente se le daba una ración por parte del rey de babilonia cada día durante todos los días de su vida hasta el día de su muerte